Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. En realidad no tenía planeado grabar un vídeo ahora, pero estoy editando las fotos de una sesión que hice ayer y bueno pues estaba arreglando la cara de esta chica, bueno estaba quitando algunos defectos y me acordé de muchas fotos que he visto vuestras con una manera de corregir las caras que no la veo bien y bueno es una opinión personal y también es algo que he visto que, bueno simplemente no me gusta como, o sea muchas fotos que he visto y no he visto ningún profesional que le conozca a todo el mundo que haga algo parecido. Pero a la gente que ahora entra con Photoshop o con Lightroom suelen hacer, suelen suavizar la piel de esta manera y creen que queda muy guay, pero con el tiempo se darán cuenta de que no queda guay. Y quiero ahorraros ese tiempo en el que vosotros pensáis que queda guay una foto y en realidad no queda nada guay. Muy bien, me expreso de maravilla. Vamos al grano porque si no... Bueno, aquí tenemos una cara, ¿no? Y esta cara como cualquier cara de cualquier persona de este mundo pues tiene sus defectos, tiene sus granos y cositas como cualquier persona. Eso es normal, no hay nada raro. Esta foto está corregida en el sentido de que se ha corregido el contraste, la saturación, bueno la intensidad, todo esto... Bueno, está corregido. Pero no le he aplicado ningún filtro raro, ninguna dominante de color rara, simplemente tal cual. De hecho, no está acabada, los colores los voy a corregir más. Y es el momento perfecto para corregir la piel y para quitar las imperfecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? Bien, primero cogen el pincel este, van a la claridad, lo bajan, así, y aquí activan máscara automática, lo que está bien, y van pintando por la cara. De esta manera consiguen una cara, como muchos la llaman, de porcelana. ¿Veis cómo queda la cara? Como de una modelo, ¿verdad? Bueno. Lo que pasa es que la cara de una modelo, eso es lo que tenemos como selección, lo que pasa es que la cara de una modelo es una cara también con bastante maquillaje, y esto no significa que el fotógrafo, pues, ha editado la foto de esta manera. Aunque sí que hay muchos que lo hacen, pero digamos que en el mundo real, fuera de los anuncios en la tele de Nivea, Gillette y todo esto, pues eso no se suele hacer. ¿Por qué? Pues porque queremos que cuando la persona vea sus fotos, no diga, ay, qué guapa me han hecho, sino que diga, qué guapa que soy. Porque de esta manera estamos cambiando todo lo que es la cara de la persona, la estamos suavizando mucho, y muchos lo hacen, o sea, lo exageran mucho más. Hacen algo así. De verdad lo he visto muchas veces. Bien, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema es que primero, al seleccionar la máscara automática, si estamos así, pues no se nota mucho, pero si nos acercamos, pues vamos a ver que está bastante mal seleccionado. Bueno, podemos seleccionarlo mejor. Pero el otro problema es que no se ve ningún detalle de la cara, y de verdad, no parece muy bonito. Puede que parezca bonito para personas y clientes con muy pocos conocimientos de lo que es la belleza y la fotografía. Puede que les parezca muy guay, pero en realidad no os lo recomiendo. La otra forma de hacerlo es sin máscara automática, lo que es un poco más complicado, porque hay que seleccionar poquito a poco todo. Bueno, es un poquito mejor. Pero en general, esta manera de hacerlo no os la recomiendo. Y he visto muchos haciéndolo. De verdad, personas que se dedican a retratos de toda la vida, si veis un fotógrafo de vuestra ciudad, que lleva, que tiene por ejemplo 35 años de experiencia, igual hace esto. Ahora, si ves un fotógrafo que gana lo que tú sueles ganar en un mes, él lo gana en un día, e incluso más, pues no le vas a ver haciendo eso. Bien, vamos a borrar eso. Y vamos a hacerlo de la manera que yo creo que es más correcta. Y otra vez os digo, es una opinión, no es una regla. Cada uno puede hacerlo de su manera. Pero es una opinión y creo que os ayudará bastante. Bien, ahora, esta herramienta es para eliminar granos y defectos. Si acercamos a 100%, vamos a ver estos defectos, ¿no? Vemos los granos. Pero podemos hacer otra cosa. Lo que podemos hacer aquí es hacer que los granos salgan más, o sea, que se vean mejor, para que podamos corregirlos mejor. ¿Cómo lo hacemos? Bajando la exposición de la fotografía. Fijaros. ¿Ves cómo salen muchos más defectos? Como que no estaban antes. Mira. Lo pongo como estaba. Y ahora, de repente, aparecen muchos más defectos. Este es otro motivo de sobreexponer cuando hacemos la foto. Pero bueno, ahora le vamos a bajar la exposición para ver dónde están las manchas, granitos, granitos, o todo lo que hay. Y vamos a utilizar esta herramienta. Podemos hacerlo para que sea más pequeñito. Y simplemente lo posicionamos sobre cada grano o defecto que hay en la cara. Y pinchamos. Hay veces que la herramienta no detecta bien el tipo de color, o el tipo de relieve, o lo que sea, y va y coge de otro sitio. Entonces, pues podemos modificarlo, ¿no? Para que coincida con la piel. Bien, cuando sea algo más grande, más largo, pues podemos hacer así. Y bueno, pues se ha ido muy lejos. Y como ves, pues no coincide mucho el tipo de piel. Vamos a darle. De hecho, bueno, no se nota. Está bien. Pero lo podemos mejorar. Seleccionando aquí. Bajamos para ver de dónde lo ha cogido. De aquí. Bam, 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 bam. Ya lo siento por el ruido del ventilador de mi ordenador. No sé lo que le ha pasado. Pero hace muchísimo ruido. Bueno, pues así. Y seguimos eliminando manchas. Pero fijaros, no estoy haciendo la piel borrosa. Simplemente estoy quitando los defectos que hay. Nada más. Las pequeñas manchas estas. Os vais a dar cuenta luego, cuando acabemos dentro de dos o tres minutillos, de que hemos conseguido algo mucho mejor. Porque ves que la cara está perfectamente limpia. Y al mismo tiempo se ven los detalles de la piel. Y no parece como que simplemente le hemos hecho borrosa para que no se vean los defectos. Ahora mismo os vais a dar cuenta. Sigo corrigiendo pequeños detalles que en ciertas ocasiones se ven, en otras no. Pero cuanto más tiempo dedicamos a mejorar todo esto, mejor va a ser el resultado. Y esa es la manera más clásica, en realidad, de corregir estos defectos. Si es otro tipo de piel, yo que sé. Por ejemplo, piernas o manos. Pues igual podemos suavizar un poquito esta piel. Pero la cara, en ningún caso. Por lo menos según mi opinión. Y mi experiencia. Y mis conocimientos adquiridos de fotógrafos que saben lo que hacen. Y nada más por el dinero que ganan al día, pues es una razón, un motivo de creer en lo que dicen y en lo que hacen. Bueno. Aquí tenemos un poquito más. Y ahora cuando alejamos la foto, cuando acabemos, dentro de poco voy a acabar. Cuando alejamos la foto os vais a dar cuenta del trabajo que hemos hecho. Incluso, pues si lo vemos necesario, podemos hacer algo para hacer que se noten más, que se noten más los defectos. Por ejemplo, subiendo la claridad. Podemos encontrar aún más defectos y corregirlos. Tened en cuenta, lo he mencionado en otros vídeos en los que he utilizado esta herramienta. Pero que no se os olvide, que esta herramienta precisamente consume muchísima memoria RAM. Y si haces esto con 3 o 4 fotos, aunque tengas 8 GB de RAM, pues es muy probable que se ponga un poco más lento el ordenador. Simplemente es cuestión de cerrar Lightroom y volver a abrirlo. Y estará todo bien. No, esto no me va a salir bien. Lo voy a quitar. Bien. Ahora, quitamos. Le damos hecho. Quitamos la claridad. Arreglamos la exposición. Y bueno, en realidad la tenemos que bajar más. Pero, fijaros ahora. No hemos suavizado la cara. O sea, no hemos suavizado la piel. Pero la cara está limpia. Bueno, aquí hay una mancha roja. Se puede quitar también. Y luego es muy importante revisarlo. Porque fijaros aquí, cómo ha quedado. El cliente nunca lo va a notar esto. Pero yo lo noto. Y si yo lo noto, es que hay que corregirlo. Porque yo hago fotos para el cliente. Pero estas fotos hablan de mí. Bien. Pues simplemente ha ido a una zona un poco más clara. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver como quiera. Lo hemos hecho. Todavía se nota un poquito. Pero yo creo que simplemente he seleccionado. Una zona más pequeña de lo que en realidad es la mancha. Creo que así se va a arreglar. Eso es. Bien. Esto es un poco más complicadillo. Ya que pasan algunos pelos. Y esto no es Photoshop. Es Lightroom. Pero aún así. Se puede corregir. Por lo menos un poco. Yo creo que está bien. Ahora vamos a comparar la versión nueva con la versión antigua. Aún con la exposición tan subida. Se notan mucho más los defectos que en esta. Y aquí veis. Bueno. Hemos bajado las altas luces. Pero aún así lo que podéis ver es que vemos detalles. Pero hemos eliminado los defectos. Bien. Ahora. Si queremos corregir la temperatura. Y darle un tono más agradable. Bueno. Esto ya depende de nosotros. Pero es lo que os quería mostrar chicos. Que limpiarla. O sea. Hacer un buen retrato. No significa hacer la cara como de porcelana. Lo que hacen muchos. Sino. Simplemente esforzarnos un poquito más. Y hacer algo de mejor calidad. Eh. En esta foto en concreto hay algo que no me gusta. De la cintura para abajo. Así que le voy a. Hacer así por ejemplo. Bueno. Me queda un poquito más de trabajo. Aquí con. Con los ojos y tal. Pero es lo que os quería mostrar. Fijaros. Incluso. A la hora de subir un poquito la temperatura. Los defectos se notan mucho menos. Fijaros. Lo vuelvo como estaba. Se notan más defectos. Vuelvo la temperatura. Y. Y queda bastante más limpia. Y eso es lo que quería compartir con vosotros hoy. Espero que esto os ayude a. A mejorar. Vuestro retoque o edición de fotos. Especialmente cuando se trata de retratos. Y. Y caras. Y. Bueno. Si tenéis alguna preguntita. Pues la espero abajo. Simplemente. Perdón. Al final. Hay que mencionar una cosita. Que. Esta herramienta. Tiene la función de corregir. O la función de clonar. Los que conocen photoshop. Pues. Sabrán lo que es. Pero simplemente. Lo de corregir. Y clonar. La diferencia es que. Interprete de diferentes. Maneras. Eh. Se comporta de diferentes maneras. Lo podéis probar. Pero no quiero entrar en tantos detalles. En este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chicos. Y eso. Espero vuestros comentarios. Me gusta. No me gusta. Y compartir el vídeo. Con. Con todos a los que les gusta la fotografía. Hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal. Y te gustaría recibir los vídeos. Vía correo electrónico. Lo que tienes que hacer. Es ir a administrar suscripciones. Encontrar el canal. Julián Marinov. Digamos que. Quiero recibir. De Alex Hernández. Por poner un ejemplo. Tú tienes que buscar Julián Marinov. Y activar. La taquilla esta. Que dice. Eh. Quiero recibir avisos. Por correo electrónico. De los nuevos vídeos. De esta manera. No te vas a perder. Ningún vídeo nuevo. Y vas a estar siempre conectado.